¡Sigan firme ahí amigos! ¡Ya volvemos con más bocina! ¡Continúan las aventuras de Toy Story! ¡Es Zorb! ¡Paz! ¡Tenemos problemas! ¡Alerta roja! ¡Estamos listos! ¡Mira, se están hablando! ¡Budín, necesitamos ayuda aérea! ¡Envíen a los baracaidistas! ¡Yo los detendré con mi super ametralladora! ¡Ganamos! ¿Y cuál va a ser tu aventura con Toy Story? ¡Toy Story de Hasbro! ¡Nicoladion presenta un mundo completamente diferente al Zorb! ¡Con seres extraños, muy diferentes de ti! ¡Con costumbres diferentes! ¡A las tuyas, las de tus padres y hermanos! ¡Conflictos, ideas y hace un estilo para bailar muy diferente! ¡El mundo de Toch! ¡Una nueva banda! ¡Una nueva serie en Nick! ¡El mundo de Toch! ¡Cualquier parecido con su propio mundo! ¡No es pura coincidencia! ¡Estrena próximo lunes, 9 y media de la noche! ¡Estás en Nick! ¡Ya estamos de vuelta con Raspop! ¡Mila! Nuevos recipientes Ziploc, prueba número 15 Estos recipientes cuestan más o menos lo mismo Pero la realidad es otra Recipientes Ziploc El sabor bien guardado Nuevos recipientes Ziploc, prueba número 12 Estos recipientes de plástico pueden entrar al microondas Pero al salir, solo Ziploc no se deforma Recipientes Ziploc, el sabor bien guardado Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón ¿Sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsod Escríbelos tu mensaje Y envíalo con tus datos a Pepsod Y si es el mejor de todos Subirás conmigo al escenario A entregar la donación de Pepsod en vivo y en directo Ahora la Teletón es tuya Pepsod en trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón ¡Descontrol! ¡Sigan firme ahí amigos! ¡Ya volvemos con más bocina! En noviembre Nick es un descontrol Con especiales caóticos Revolución K, Kenan y Ken ¡Oden en la sala! Nick Cine desorganiza las películas El huracán Rugrat ¡Voxila! El monstruo esponjoso ataca la pantalla ¡Esta pida! La revolución en el reino salvaje Además, nuevos episodios de Rugrat ¡Noviembre es un descontrol! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás en mí! Holiday Camper ¡Viene con un montón de accesorios! ¡Viene con un montón de accesorios! ¡Y boquita! ¡Una o mi carita! ¡Nueva ropa para decorar! ¡Con gruesos marcadores! ¡Su pelo cambia de color! ¡Una y otra vez! ¡Mis carita! ¡Su cara y ropa se limpian con agua! ¡El color de su pelo cambio con agua helada! Conoce a su mascota y transformala cambiando su cola y orejas o con los sellos y marcadores Nickelodeon presenta Un mundo completamente diferente al sur Con seres extraños, muy diferentes de ti Con costumbres diferentes a las tuyas, las de tus padres y hermanos Conflictos, ideas y hace un estilo para bailar muy diferente El mundo de todos Una nueva banda, una nueva serie en Nick El mundo de todos Cualquier parecido con su propio mundo No es pura coincidencia Estreno próximo lunes, nueve y media de la noche Estás en Nick Continúan las aventuras de Toy Story ¡Es Thor! ¡Paz! ¡Tenemos problemas! ¡Alerta roja! ¡Estamos listos! ¡Mira, se están hablando! ¡Budín! ¡Necesitamos ayuda aérea! ¡Envíen a los paracaidistas! ¡Yo los detendré con mi super ametralladora! ¡Bravo! ¿Y cuál va a ser tu aventura con Toy Story? Toy Story de Hasbro ¿Sabías tú que todos los juegos de salón y todos los juguetes Hasbro están en la Teletón? 29 y 30 de noviembre, la Teletón es tuya Quiero un hermanito Único Brillante Genial Sabio Valiente Sagaz Astuto Inteligente No Nunca Bueno Casi nunca Jimmy Neutron Solo por Nick Solo por Nick Solo por Nick Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón ¿Sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsodin Escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodin Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario a entregar la donación de Pepsodin en vivo y en directo Ahora la Teletón es tuya Pepsodin trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón ¡Control! Quiero un hermanito Único Brillante Genial Sabio Valiente Sagaz Astuto Inteligente No Nunca Pues casi nunca Jimmy Neutron Solo por Nick ¿Cuál es la clave secreta? ¡Luz de Kelly! ¡Luz de Kelly! Un gran balcón descubrirás En una vaca Te deslizarás bajo la cama con tus amigas La diversión nunca termina La diversión nunca termina Manda secretos por correo Los chicos no pueden pasar ¿Cuál es la clave secreta? ¿Cuál es la clave secreta? Club de Kelly Nuevo set de juego Club de Kelly Las muñecas y el stand de limonada se venden por separado ¡Peligro! ¡No hay problema! ¡Matchbox al rescate! Son los vehículos de rescate Rescue Net de Matchbox A todas las unidades hay un accidente en la ruta Tienen todo para cualquier emergencia El apoyo va en camino Más de 10 vehículos de rescate diferentes ¡Déjale el camión de bomberos! ¡La grúa! Motorizados con luces y sonidos Todo bajo control ¡Matchbox al rescate! Con los vehículos de rescate Rescue Net de Matchbox ¡Vos sos el héroe! Ahora en Burger King Todas las niñas podrán realizar sus sueños de Barbie Y los niños podrán disfrutar las aventuras de los carritos Matchbox Con cada comida para niños recibirás los juguetes Que todas las niñas Y todos los niños quieren ¡Colecciónalos todos! Barbie Y Matchbox en Burger King Sea una o mil caritas te sorprenderás ¡Hasta una o mil caritas! Uno, dos, tres y más Con los sellos de ojos y boquitas Una o mil caritas Nueva ropa para decorar Con gruesos marcadores Su pelo cambia de color Una y otra vez Su cara y ropa se limpian con agua El color de su pelo cambia con agua helada Conoce a su mascota y transformala cambiando su cola y orejas O con los sellos y marcadores En noviembre Nick es un descontrol Con especiales caóticos Revolución K Kena Riquel Oden en la sala Nick Cine desorganiza las películas El huracán Rugrat Boxida El monstruo esponjoso Ataca la pantalla Estapida La revolución en el reino salvaje Además Nuevos episodios de Rugrat Noviembre es un descontrol Estás listo Estás en mí Super Supermodelos Barbie Yo elijo el ángulo y vos la pose Barbie Mini falda Super top Y pantalón Son hermosas Mirá Cae la fosa Es preciosa Otra sonrisa Al amor a Barbie Super Supermodelos Barbie Barbie y Kaila Supermodelos se venden por separado Y posan cuando vos enfocas tu cámara Barbie Max Steel Lucha contra el mal con fuerza de acero Problemas en el río Estoy en camino Nuevo Max Steel by Pose Estás apurado Max Solo el nuevo Wainstorm de Max Steel Se transforma de una lancha super rápida A un increíble set con análisis Que giran para un espectacular ataque aéreo Me buscabas ¿Tenés sed? Es Max Steel El nuevo héroe Divertid de transformando el nuevo vehículo de Max Steel Son de Matel Son de Matel Son de Matel Son de Matel Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón, ¿sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsodent, escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodent. Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario a entregar la donación de Pepsodent en vivo y en directo. Ahora la Teletón es tuya. Pepsodent trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, este es un nuevo helado que saborea creado. Chúpate el dedo, así lo has llamado, hay tres sabores, hay tres colores. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, levanta un dedo y ponte el helado, luego lo chupas y ya lo has tomado. Chúpate el dedo, solo saborea creado. ¡Control! Nickelodeon presenta un mundo completamente diferente al tuyo, con seres extraños, muy diferentes de ti, con costumbres diferentes a las tuyas, las de tus padres y hermanos. Conflictos, ideas, y hace un estilo para bailar muy diferente. El mundo de Toch. Una nueva banda, una nueva serie en Nick. El mundo de Toch. Cualquier parecido con su propio mundo. No es pura coincidencia. Treno, próximo lunes, nueve y media de la noche. ¡Estás en Nick! Parece como si fuera ayer cuando llegó a casa. Y ahora, ¡es un niño! No te preocupes, para ellos está Tonka Junior. Con unos golpecitos, el camión avanza y retrocede haciendo simpáticos ruidos. Hay muchos juguetes Tonka para que ellos se rían y jueguen a su manera. ¡Felicitaciones! ¡Es un niño! Tonka Junior de Hasbro. Action Man y todos los juguetes de Hasbro están en la Teletón. Recuerda, la Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. ¡Wow! Holiday Camper a viajar. Una casa rodante con lanza. Al llegar a la playa. ¡Ey, chicas! ¡A explorar! Escucha el mar. ¡A comer por el bosque! ¡Anda a caminar en la cama! ¡Los brillos escucharán! Holiday Camper a viajar. Una casa rodante con lanza. Holiday Camper viene con un montón de accesorios. En el mundo mágico de Harry Potter podés hacer volar las cosas como los magos de verdad. ¡Wow! ¡Vuela! Desafía a tus amigos con el juego de levitación de Harry Potter y a la pelota flotante a través de increíbles obstáculos. Es una carrera contra el tiempo. ¡Sí! ¡Aquí no me ganas! Podés crear muchísimas combinaciones y aumentar tu diversión. Por la rueda giratoria. ¡Lo lograste! ¡Eso es! ¡El juego de levitación de Harry Potter es de Mattel! ¡Súper! ¡Súper modelos Barbie! ¡Yo elijo el ángulo y vos la pose, Barbie! ¡Mi bala, súper top y pantalón! ¡Son hermosas! ¡Mirá! ¡Cáy la fosa! ¡Es preciosa! ¡Otra sonrisa! ¡Al amor al Barbie! ¡Super! ¡Super modelo Barbie! Barbie y Kayla supermodelos se venden por separado y posan cuando vos enfocas tu cámara. ¡Barbie! ¡Ey tú, piqui, salven ahora! ¡Porque a pasturios y salón a dos trabajos! ¡Súper, supermodelos Barbie! ¡Yo elijo el ángulo y vos la pose, Barbie! ¡Mi bala, súper top y pantalón! ¡Son hermosas! ¡Mirá! ¡Cáy la fosa! ¡Es preciosa! ¡Otra sonrisa! ¡Al amor al Barbie! ¡Super! ¡Super modelo Barbie! Barbie y Kayla supermodelos se venden por separado y posan cuando vos enfocas tu cámara. ¡Barbie! ¡No! Nickelodeon presenta un mundo completamente diferente al tuyo, con seres extraños muy diferentes de ti, con costumbres diferentes a las tuyas, las de tus padres y hermanos. ¡Conflictos, ideas y hasta un estilo para bailar muy diferentes! ¡El mundo de Toch! ¡Una nueva banda! ¡Una nueva serie en Knicks! ¡El mundo de Toch! ¡Cualquier parecido con su propio mundo! ¡No es pura coincidencia! ¡Extreno próximo lunes, nueve y media de la noche! ¡Estás en mí! Nada que hacer. ¡Qué aburrido! Necesitamos algo especial. ¿Qué tal el sabor especial de sucosos de Nestlé? El cereal super crujente con un escarchado especial. ¡Queremos más! Ok, un poco más. ¡Más sabor, más diversión! ¡Más! ¡Más! ¡Sus cosas de Nestlé es más que más! Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón. ¿Sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsodent. Escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodent. Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario a entregar la donación de Pepsodent en vivo y en directo. Ahora la Teletón es tuya. Pepsodent trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón. Holiday Camper, a viajar. Una casa rodante con lancha. Al llegar a la salla. ¡Ey, chicas! ¡A explorar! Escuchan más. A comer por el bosque. Anda a caminar en la cama. Los brillos escucharán. Holiday Camper, a viajar. Una casa rodante con lancha. Holiday Camper viene con un montón de accesorios. Ahora los sueños y secretos de Jantaro serán realidad. La nueva y entretenida casa de Jantaro y sus amigos es el lugar ideal para que juegues y disfrutes de maravillosas aventuras. Jantaro, pequeños hámsters, grandes aventuras. Jantaro, de Hasbro. Diva Stars, coleccionables. Hola, soy Adensia. Hablan de verdad. ¿Qué hay de nuevo? A la moda. Elegí que le pones. Diva Stars, coleccionadas. Las nuevas Diva Stars, coleccionables, hablan y vienen con muchos accesorios a la moda. Miren, de Bendita Stars, coleccionables. Miren, rápida svilet. Miren, rápida. Miren, rápida. Diva Stars, Büro. Maravillosas, rápida. Trabajando flecha,graphale. Diva Stars, ingresan. Miren, rápida. Miren, rápida vs l ja ára de centro. Miren, rápida. Miren, rápida. Miren, rápida. Mang coffeeuyorum opero. Modo mandate. ¡Ya estamos de vuelta con Raspop, mila! Palm Beach, Palm Beach Lista para la fiesta Y hacemos el Beach Cruiser Mucha diversión Diversión al sol Lista ropa para la playa Palm Beach siempre está vestida para la pileta Palm Beach, Palm Beach Palm Beach, sus amigos, la pileta y el Beach Cruiser se venden por separado Ahora en Burger King Todas las niñas podrán realizar sus sueños de Barbie Y los niños podrán disfrutar las aventuras de los carritos Matchbox Con cada comida para niños recibirás los juguetes Que todas las niñas Y todos los niños quieren Colecciónalos todos Barbie Y Matchbox en Burger King Diversión al sol ¡Coleccionables! ¡Hola, soy Eretia! ¡Hablan de verdad! ¿Qué hay de nuevo? ¡A la moda! ¡Elegí que le ponen! Diversión al sol ¡Coleccionadas! Las nuevas Divas Tarts coleccionables hablan y vienen con muchos accesorios a la moda Se acercan los NTG Europe Music Awards 2002 No te pierdas este evento lleno de celebridades Con actuaciones de Cristina Aguilera Bon Jovi Coldplay Eminem Foo Fighters Whitney Houston Enrique Iglesias Wyclef Jean Moby Pink Royceup Robbie Williams Las presentaciones de Anastasia Halle Berry Sophie Ellis Baxter Pierce Brosnan The Calling Esther Cañadas Nick Carter Miss Dynamite Rupert Everett Tiziano Perro Jade Jagger Ronan Kitty Kelly Kelly's Patrick Kluivert Kylie Las Ketchup Pet Shop Boys Sugar Bates Holly Balance Pharrell Williams Y mucho más Conducido por Champy Diddy Combs Los NTD Europe Music Awards 2002 Jueves 28 de noviembre 22 horas Por NTD Nada que hacer Que aburrido Necesitamos algo especial Que tal el sabor especial De sucosos de Nestlé El cereal super crujente Con un escarchado especial Queremos más Ok Un poco más Más sabor Más diversión Sus cosas de Nestlé Es más que más Todos los niños de Chile Nos pueden ayudar En esta Teletón ¿Sabes cómo? Pinta Teletín En tu envase de Pepsod Escríbelos tu mensaje Y envíalo con tus datos A Pepsod Y si es el mejor de todos Subirás conmigo Al escenario A entregar la donación De Pepsod En vivo Y en directo Ahora la Teletón Es tuya Pepsodent Trabaja por la sonrisa De los niños De la Teletón Sigan firme ahí amigos Ya volvemos con más Bozila Quiero un hermanito Único Brillante Genial Sabio Valiente Sagaz Astuto Inteligente No Nunca Bueno Casi 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 Nunca Jimmy Neutron Solo por Nick Play-Doh Es crear Y un dentista Tú serás Puedes sacarlos Y volverlos a poner Nada es más entretenido Que esto Usa el taladro Rellénalos O voltealos Con el nuevo set de Play-Doh Aprende a ser un dentista De verdad Quiero mi Play-Doh Si Bob el constructor Y todos los juguetes de Hasbro Están en Teletón La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Parece como si fuera ayer Cuando llegó a casa Y ahora Es un niño No te preocupes Para ellos está Tonka Junior Con unos golpecitos El camión avanza y retrocede Haciendo simpáticos ruidos Hay muchos juguetes Tonka Para que ellos se rían Y jueguen a su manera Felicitaciones Es un niño Tonka Junior De Hasbro Primero les hablo Y se ve a la onda Pero si Si me puse algo Chapeado A mi no me sale decirles Que es mi novia Pues porque no Si tengo novia Si Si yo tengo novia Bueno yo no me la lanzé Ya se me lanzó Que es diferente Ya le dije Me di un abrazo Y poquito a poquito Me vine acercando Y pues ya A mi hermano Pues también le gusta Pero Talca Es la última vez Que te dije Yo me voy a pedir Teniendo Enseguida Te voy a pegar ¡Soy! ¡Soy! ¡Ándame fuera! ¡Soy! 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 ¡Ya estamos de vuelta con más Popsila! En noviembre, Nick es un descontrol. Con especiales caóticos, Revolución K, Kenan y Ken, Oden en la sala, Nick Cine desorganiza las películas. El huracán Rugra, Popsila, el monstruo esponjoso, ataca la pantalla. ¡Estapida! La revolución en el reino salvaje. Además, nuevos episodios de Rugra. ¡Noviembre es un descontrol! ¿Estás listo? ¡Estás en mí! Un dedo, levanta un dedo y ponte el helado. Luego no chupa y agas, ropa del dedo. Es solo saporín. Todos los niños de Chile nos pueden ayudar en esta Teletón, ¿sabes cómo? Pinta Teletín en tu envase de Pepsodent, escríbelos tu mensaje y envíalo con tus datos a Pepsodent Y si es el mejor de todos, subirás conmigo al escenario a entregar la donación de Pepsodent en vivo y en directo Ahora la Teletón es tuya Pepsodent, trabaja por la sonrisa de los niños de la Teletón Nickelodeon presenta un mundo completamente diferente al tuyo Con seres extraños, muy diferentes de ti Con costumbres diferentes a las tuyas, las de tus padres y hermanos Conflictos, ideas y hace un estilo para bailar muy diferente El mundo de Toch Una nueva banda, una nueva serie en mix El mundo de Toch Cualquier parecido con su propio mundo No es pura coincidencia Estreno próximo lunes, nueve y media de la noche Estás en Nick Tu onda, tu moda Tu look es expresión La moda es tu pasión Son como tú, chicas con actitud Si te gusta hacer actuar Tus mejores amigas serán Chloe, Jade, Sasha, Jasmine, Prats Tu onda, tu moda, de Jafro ¿Por qué Trix es solo para niños? Esta adivina medida por qué Se piensa que soy una adivina Veo muchos colores de frutas Nadie tiene más colores Veo mucho sabor Mucho sabor a frutas Es demasiado para un conejo Pero es ideal para niños Ahora sé por qué Trix es solo para niños Revoluciones en la selva Emergencias en el campo Los animales están en peligro Es hora de luchar contra la extinción Estás viva Un fin de semana con tus ningún favorito En una maratón En una maratón En una maratón En una maratón Once y media de la mañana Agendas Policolor Harry Potter Looney Tunes Sonar Rock Chicas Superpoderosas Scooby-Doo Carlitos Koala El señor de los anillos Son para rayar Crea una o mil caritas Le sorprenderá Hasta una o mil caritas Uno, dos, tres y más Con los sellos de ojos y boquitas Una o mil caritas Nueva ropa para decorar Con gruesos marcadores Su pelo cambia de color Una y otra vez Su cara y ropa se limpian con agua El color de su pelo cambia con agua helada Conoce a su mascota y transformala Cambiando su cola y orejas O con los sellos y marcadores En noviembre Nick es un descontrol Con especiales caóticos Revolución K Kenaniquel Oden en la sala Nick Cine Desorganiza las películas El huracán Rugrat Boxida El monstruo esponjoso Ataca la pantalla Esta vida La revolución en el reino salvaje Además Nuevos episodios de Rugrat Noviembre es un descontrol Estás listo Estás en mí Se acercan los MTV Europe Music Awards 2002 No te pierdas este evento lleno de celebridades Con actuaciones de Cristina Aguilera Bon Jovi Coldplay Eminem Foo Fighters Whitney Houston Enrique Iglesias Wyclef Jan Moby Pink Roysoft Robbie Williams Las presentaciones de Anastasia Halle Berry Sophie Ellis Baxter Pierce Brosnan The Calling Esther Cañadas Nick Carter Miss Dynamite Rupert Everest Tiziano Perro Jade Jagger Ronan Keating Kelis Patrick Kluiver Kylie Las Ketchum Pet Shop Boys Sugar Bates Holly Valens Pharrell Williams Y mucho más Conducido por Sean P. Diddy Combs Los MTV Europe Music Awards 2002 Jueves 28 de noviembre 22 horas por MTV Hace millones de años Cuando este desierto Era mar Habitaban en él Los Crescencios Agua Sumérgelos en agua Y durante tres días Los Crescencios Crecerán ante tus ojos Son 12 Crescencios Para coleccionar Vienen en todos los productos Marcados de Marinela Súbete a tu 4x4 Vive la gran aventura Burger Rock Acelera Vive la gran aventura Burger King Y con cada cajita mágica Llévate las piezas Para armar Tu propia pista Siente toda la emoción De las 4x4 Solo en Burger King Este año hay algunas novedades en Hogwarts Hola Nuevos maestros Nuevas criaturas Y un nuevo mundo de aventura Harry Potter Y la cámara secreta Diva Stars Coleccionables Hola Soy Alesia Hablan de verdad ¿Qué hay de nuevo? A la moda Elegí que le ponen Diva Stars Coleccionadas Las nuevas Diva Stars Coleccionables Hablan y vienen Con muchos accesorios A la moda Nickelodeon presenta Un mundo Completamente Diferente al sur Con seres extraños Muy diferentes de ti Con costumbres Diferentes A las tuyas Las de tus padres Y hermanos Conflictos Ideas Y hace un estilo Para bailar muy diferente El mundo de Toch Una nueva banda Una nueva serie En Nick El mundo de Toch Cualquier parecido Con su propio mundo No es pura coincidencia Estreno próximo lunes 9 y media de la noche Estás en Nick Viernes V V Vital Sentir el viento Volar en caída libra Velocidad V Estrenar un vestido Subir el volumen De la música Volver a la migración Caminar por las vías Del tren Volar Vos Ve con tus propios ojos Todos los viernes A las seis y media De la tarde Revoluciones en la selva Emergencias en el campo Los animales están en peligro Es hora de luchar contra la extinción Estás en Nick Un fin de semana Con tus mismos favoritos En una maratón salvaje Estás en Nick El próximo fin de semana A las cinco de la tarde Estás en Nick Se acercan los NTG Europe Music Awards 2002 No te pierdas este evento Lleno de celebridades Con actuaciones de Cristina Aguilera Bon Jovi Coldplay Eminem Foo Fighters Whitney Houston Enrique Iglesias Wyclef Jan Moby Pink Roy Psoff Robbie Williams Las presentaciones de Anastasia Halle Berry Sophie Ellis Baxter Pierce Brosnan The Calling Esther Cañadas Nick Carter Miss Dynamite Rupert Everett Tiziano Ferro Jade Jagger Ronan Keating Kelly Patrick Kluivert Kylie Las Ketchup Fetch Up Voice Sugar Bates Holly Valens Pharrell Williams Y mucho más Conducido por Shampi Diddy Combs Los MTV Europe Music Awards 2002 Jueves 28 de noviembre 22 horas Por MTV Este programa fue presentado Por Fashion New Stars Estamos en la onda Y ahora viene Arnold En Nick Este fue nuestro especial Bobzilla Jueves 29 deутro Jueves 29 de parece Jueves 29 de wzO Supply Subt pillars Jueves 29 de dit là X Se $ Nuevos recipientes Ziploc Prueba número 15 Estos recipientes cuestan más o menos lo mismo Pero la realidad es otra Recipientes Ziploc El sabor bien guardado Nuevos recipientes Ziploc Prueba número 12 Estos recipientes de plástico pueden entrar al microondas Pero al salir, solo Ziploc no se deforma Recipientes Ziploc, el sabor bien guardado Hace millones de años, cuando este desierto era mar Habitaban en él Los Crescencios Sumérgelos en agua y durante tres días Los Crescencios crecerán ante tus ojos Son 12 Crescencios para coleccionar Vienen en todos los productos marcados de Marinela ¡Control! Nickelodeon presenta Un mundo completamente diferente al sur Con seres extraños Muy diferentes de ti Con costumbres diferentes A las tuyas, las de tus padres y hermanos Conflictos, ideas Y hace un estilo para bailar muy diferente El mundo de todos Una nueva banda Una nueva serie en Nick El mundo de todos Cualquier parecido con su propio mundo No es pura coincidencia Estreno próximo lunes Nueve y media de la noche Estás en Nick Ahora los peluches Pinsipap Cantan y bailan Contágiate con este nuevo ritmo Con una tapa marcada peluche Más 2.990 pesos Llévate un peluche bailarín Y con tres tapas marcadas Llavero más 300 pesos Exige un llavero musical Canjealos en farmacia Salcobra Y locales adheridos Promoción peluches bailarines Pinsipap No te lo pierdas Street Savage Nunca habías visto algo así Gira Se retuerce Suspensión total Y da turbo vueltas Realiza estas acrobacias Con el super control remoto Con Street Savage Podrás recorrer lugares increíbles Sigue andando No lo podrás parar Street Savage De Hasbro Action Man Y todos los juguetes de Hasbro Están en la Teletón Recuerda La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre Action Man Toda la acción Todas las misiones Todos los elementos Para crear tu aventura El enemigo no tiene oportunidad Solo hay un Action Man Rafael Extremo Domina las alturas Y desciende ágilmente Action Man Ataque vertical El mecanismo de descenso Activa el misil Action Man El verdadero hombre de acción Action Man Action Man Y todos los juguetes de Hasbro Están en la Teletón Recuerda La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre ¡Guau! Ahora a los H Bahía Los mueves tú Bruno Flaviana Josinei Franchini Y Jefferson Ellos son H Bahía Y están listos para jugar Y bailar contigo Colecciónalos H Bahía De Hasbro Los Power Racers Llegaron con un arsenal De armas interespaciales Que acabarán con los enemigos Que invaden la Tierra Patrullando en sus motos De rescate Mantendrán el orden Y salvarán al mundo De las garras del mar Power Rangers Vencerá Siempre vencerá Nuevas motos De rescate Y figuras interespaciales De Power Rangers Hot Wheels Marca el camino Mi auto tengo que arreglar Con la saquera Como su Tiene varios niveles Acelera el motor Baja por la rampa Hace un chequeo completo Y después Para mi auto Con auto lavado Hot Wheels Conrea agua de verdad Primer piso Lavador rápido Segundo Enjuague Tercero Secado rápido Tu auto estará como nuevo Hot Wheels Marca el camino Los clásicos de Hot Wheels Auto lavado Y tallero automotriz Sosmater Revoluciones en la selva Emergencias en el campo Los animales están en peligro Es hora de luchar Contra la extinción Estas vidas Un fin de semana Con tus minutos favoritos En una maratón salvaje Ahora viene Cat Dog En mi